bienvenidos a otro vídeo más de las de poner que vamos a ver en el día de hoy hoy vamos a ver un vídeo totalmente dedicado a los peques los que van recién empezando los que acaban de entrar al juego lo que están un poquito avanzados igual les podemos dar una mano completamente con estos consejos que les voy a ir dando uno por uno para que no tengan ningún problema y para que no se pierdan absolutamente nada de este juego que es el primer consejo que no voy a dar construir pisos y cajas ese es el primer consejo que le voy a dar donde van a poder construir ustedes los pisos y las cajas bueno si ustedes ven debajo del minimapa que tenemos en la parte superior derecha vamos a tener un martillo y un serrucho en ese lugar nosotros vamos a poder construir los pisitos como pueden ver ahí abajo dice edificios y muebles cuando nosotros construyamos por ejemplo una caja va a aparecer en muebles y ahora si queremos hacer un piso una pared una puerta o una ventana va a aparecer en este lugar que nos va a pedir ahí arriba nos dice un leño de madera un leño de madera que podemos conseguir en cualquier zona de manera muy pero muy sencilla como vamos a construir el piso simplemente abrimos esa partecita que yo les comenté el martillo y el serrucho cuando ya tengamos las 20 o sea cuando ya tengamos leña la leña que ustedes vayan a gastar cuando ya tengamos la leña dentro de nuestra mochila simplemente le vamos a dar a ese botoncito y acá va a aparecer le damos clic al piso y ahí como podemos ver ya podemos poner el piso ahí tenemos una flecha una cruz roja por si lo queremos borrar y una flecha verde por si ya lo queremos dejar ahí simplemente le damos que sí y ya salimos de esa ventanita y al salir esa ventana ya tenemos nuestro piso exactamente lo mismo con una pared exactamente lo mismo con una puertita y exactamente lo mismo con una ventana de esa manera es como se crean a esta la puertita y ahí está la ventana por acá si viene un sombra nos va a terminar pegando ahora yo lo que les recomiendo es construir solamente pisos porque construir solamente pisos porque hasta que no tengamos paredes de nivel 3 son estas paredes de piedra que son paredes que se hacen con roble que todavía hay que tener la moto todavía hay que tener un generador va a venir una horda cada un día va a venir una horda va a pasar por nuestra base y cada pared que tengamos de nivel 1 o 2 o sea paredes de madera las va a terminar tirando así que esas paredes no las hagan por el momento todavía no necesitan proteger sus recursos porque todavía no van a empezar a saquear para poder empezar a saquear tienen que ser nivel 150 así que tranquilamente muchachos no hagan ninguna pared solamente hagan pisos y solamente hagan cajas el piso ya les conté como se hacía como se hace la caja como pueden ver acá abajo al lado de la mochilita que nosotros hacemos clic en la mochila tenemos lo que tenemos encima si nosotros vamos al lado ahí donde dice 70 y donde hay una llavecita vamos a tener nuestros planos en este lugar nosotros vamos a poder construir todos los planos del juego si me falta alguno es porque todavía no es subido de nivel a medida que vaya subiendo de nivel ya voy a poder seguir haciendo más cosas como pueden ver ahí dice se necesita nivel 70 pero no se preocupen porque la cajita está acá no más caja pequeña con una maderita y con fibra vegetal ya la pueden construir yo voy a buscar rapidito la fibra vegetal que la debería haber guardado rápido para no hacer el vídeo mucho más largo pero creo que lo tengo por acá acá está fibrita vegetal me vengo otra vez a este lugarcito para poder explicar todo lo más rápido posible y vamos otra vez a lo mismo venimos al plano cuando ya tenemos todo en nuestra mochila lo que nos pide le damos a crear nosotros vamos a ir nuevamente al martillo y al serrucho y como les dije si quieren hacer paredes pisos ventanas o puertas se van a edificios y si han construido algo se van a muebles y en ese mueble ya les va a aparecer ustedes simplemente van a hacer clic donde lo quieren ubicar con la ruedita lo mueven para el lado que ustedes quieran y una vez que ya está definido el lugar le dan al clic verde salimos y ya tenemos nuevamente acá este cojito para guardar simplemente le hacemos doble clic y las cosas las guardan en esa caja pequeña así que la primera recomendación construir pisos y cajas paredes no porque las paredes se las va a tirar la horda cuántos pisos todos los que ustedes crean conveniente vayan pensando su base vayan haciendo un planito en alguna hojita de su base pero por lo pronto desde el centro hacia afuera empecemos a hacer pisos y empecemos a hacer cajas bien como segundo consejo estamos ya en el mapa global y vamos a tener seis horas para farmear las vamos a tener zona roja verde y amarilla de piedra roja verde y amarilla de madera obviamente la madera está donde está el bosquecito y donde está la piedra y donde está la piedrita que podemos observar vamos a necesitar piedra para hacer paredes vamos a necesitar piedra para hacer algunas cositas y madera por supuesto para varias cositas más como también armas seguramente vamos a necesitar madera para hacer armas así que tenemos que hacer farmeo en todas las solitas tanto de madera como de piedra donde vamos a empezar a farmear zona verde ya sea de madera o de piedra cualquier solita verde nos va a venir bien y qué es lo que vamos a llevar absolutamente nada con eso podemos empezar a farmear sin ningún problema lo que necesitemos va a estar en el piso no se preocupen lo que necesitemos va a estar tirado en el piso así que simplemente voy a entrar al juego y lo primero que vamos a reconectar con algunas piedritas o en todo caso simplemente farmeamos madera lo primero que vamos a hacer es farmear maderita mucho rápido 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 vamos a ir por los bordes los zombies normalmente están en el centro así que nosotros yendo por el borde vamos a estar tranquilitos y vamos a poder farmear las maderitas sin acercarnos mucho a los zombies porque si nos ve uno ya se va a venir encima de nosotros pero apenas juntamos tres maderitas creo que hay una no una fibra vegetal la fibra vegetal igual que igual hay que farmearla pero por lo pronto madera eso acá está ya conseguí tres maderas para que para que quiero tres maderitas me voy a la parte donde dice 70 donde otra vez tenemos los planos y como pueden ver acá tenemos una lanza la lanza va a ser el arma que nos va a ayudar a hacer el farmeo correspondiente simplemente le damos doble clic se va a aparecer donde estamos ubicados ahora se aparece nuestra mano y para empezar a farmear para empezar a matar a los zombies nosotros nos vamos a acercar fíjense que el minimapa tiene dos círculos el círculo grande es donde nos van a ver los gordos y el círculo pequeño donde nos van a ver estos zombies mucho más flaquitos nosotros cuando ya nos estemos acercando debajo de la lanza tenemos un botón que nos vamos a poner en modo sigilo pueden ver nos ponemos en modo sigilo nos vamos acercando por la parte de atrás obviamente sin que nos vean cuando estemos cerquita dejamos apretado el botón de la lanza uno y dos y así sucesivamente con todos muchachos así sucesivamente vamos a tener que hacer acá no dejen absolutamente nada farmeen todo todo lo que se les ocurra no tengan miedo y por ahí sale un zombie con un poquito más de vida no se preocupen muchachos ustedes vayan matando zombies ven como pueden ver acá viene otro que no le podemos dar golpe triple no importa 1 2 3 y 4 eso es lo que necesitamos para matar a los zombies si nos sale un zombie más duro simplemente le daremos más golpes pero igual el zombie va a terminar muriendo de esta manera entonces vamos a poder farmear zona verde y zona amarilla zona roja todavía no la recomiendo porque vienen unos zombies bastante bastante bravos y van a tener algún que otro problemita pero zona verde y zona amarilla la pueden farmear sin ningún problema como nos vamos a asegurar acá podemos ver que tenemos vallas con estas vallas ustedes fíjense que yo ahora tengo 108 de vida simplemente le doy a usar y ahora tengo 113 118 y 120 y eso también me restaura mi comida y mi salud donde sale la comida y la salud donde ahora dice su vida de nivel yo siempre guardo estos puntitos de nivel para hacer algún videito pero ahí tenemos un cartelito que nos dice cuánta vida cuánta agua y cuánta comida nos queda luego una vez que vayamos limpiando y una vez que hayamos limpiado toda la zona también podemos hacer eso también podemos limpiar absolutamente toda toda la zona ya podemos empezar a farmear vamos a conseguir toda la madera que podamos todas las piedras que podamos y por supuesto acá también vamos a tener unos cofrecitos estos cofres como pueden ver ustedes los van a poder lutear sin ningún problema por eso primero entren maten todos los zombies en modo sigilo y después ya pueden farmear sin ningún problema acá como pueden ver ya no sale cinta ya no sale pegamento ustedes llévense absolutamente todo llévense todo lo que necesiten todo lo que puedan todo lo que vean ustedes llévense lo sin ningún problema mi consejo primero maten a todos los zombies después junten piedritas no voy a ver cuántas piedras tengo en cámara no tengo tres piedras ahora sólo necesitaría tres maderas nuevamente para que voy a buscar maderas nuevamente porque nos vamos a hacer una actualista para poder seguir sacando los de los arbolitos para conseguir sacando una y acá tenemos dos perfecto vamos otra vez a los planos nos vamos a la actualidad le vamos a dar a crear y ahora simplemente nosotros vamos a poner esto en modo automático donde está el modo automático fíjate que ahí tenemos el pad para mover y abajo dice auto le vamos a dar automático y él simplemente va a recoger todo va a recoger todos los árboles para recoger todas las piedras para recoger todas las vallas y va a recoger todas las semillas vegetales y todas las fit todas las semillas y todas las fibras vegetales todo llévense lo esto es muy importante y esto es muy importante de la misma manera van a ser en zona amarilla solamente que van a tener un poquito más de cuidado porque ahí ya hay unos hombres que pegan un poquito más pero no se preocupen lleven alguna bendita lleven alguna valla lleven alguna zanahoria que puedan tener lo que puedan construir y ya con eso van a poder farmear sin ningún problema consejo para mi persona amarilla y verde consejo modo sigilo consejo limpio primero todos los zombies y después llévense absolutamente todo en modo automático otro consejo que también les voy a dar es hacerse una mochila porque como pueden ver yo ahora solamente puedo llevarme 10 cositas de donde estés farmeando pero pero nosotros como siempre en el plano todo lo que queramos hacer están los planos vamos a ver que ahí tenemos también nuestra mochila básica nosotros vamos a conseguir cuerda matando zombies o en las cajitas de la zona de farmeo roja verde o amarilla y la fibra vegetal se encuentra literalmente tirada en el piso vamos a juntar estas cositas las ponemos en nuestro inventario le damos a crear y una vez que ya tenemos el inventario y una vez que ya la hemos creado como pueden ver automáticamente la mochila ya se nos pone se nos calza automáticamente la mochila si queremos la podemos sacar y si no la volvemos a poner en el mismo lugar y de esta manera ya vamos a tener cinco lugares extras más para poder farmear obviamente cuando ustedes empiecen van a querer al toque una mochila más grandes lamentablemente hay que esperar un poquitito para tener la mochila esta es la mochila militar lleva dos plaquitas de acero que si tenemos suerte la podemos conseguir en algún lugar de farmeo pero por lo pronto no se preocupen y háganse la mochila básica que con eso les va a alcanzar por lo pronto en la temporada también tenemos mochilas que pueden llegar a salir esta temporada realmente ha sido muy pero muy buena pero solamente es una temporada aniversario así que no es que se repita todos los meses pero por lo pronto se pueden hacer esa mochila y con esa mochila ya van a tener un poquitito más de almacenamiento y bien como les comentaba recién nosotros entramos a la mochila y en la parte superior vamos a tener como un estómaguito y como una gotita de agua eso nos indica que nos estamos quedando sin agua o sin comida nos estamos muriendo de hambre o de sed y esto nos va a pasar cuando ya estemos en cero para qué vamos a usar esto cuando estemos puntualmente en la base no en otro lugar cuando tenemos en la base normalmente cuando es cuando hacemos mucho farmeo por ahí algún zombie nos ensucia por ahí de tanto hacer farmeo también nos podemos ensuciar nos va a salir arriba un candelito de que estamos sucios y aparte si nosotros queremos bañarnos nos podemos bañar pero vamos a gastar agua y si queremos comer o si queremos beber vamos a necesitar agua también y comida que lo que podemos hacer dejarnos morir de hambre o de sed de cualquiera de las dos maneras nosotros nos vamos a una quinta yo simplemente me voy a la quina para que no quede cadáver tirado y en medio de la base pero ustedes pueden morir donde quieran es lo que nos va a permitir morirnos dentro de la base es que nosotros ya vamos a empezar con todo a cero o sea con todo al cien por ciento si nosotros por ejemplo que nos estamos preparando para ir a farmear deberíamos seguir bañados comidos y bebidos y nosotros antes de salir a farmear directamente nos morimos ahora vamos a estar con la vida a tope vamos a estar a cien de agua a cien de comida y por supuesto vamos a estar limpitos así que esta es una buena manera de ahorrar agua y comida también si nos morimos en la base podemos ahorrar estas tres cositas y podemos ir a farmear sin ningún inconveniente recuerda por supuesto ir a su cadáver y por lo menos traer lo que tenían ir a buscar lo que ya habían tenido pero de esa manera podemos hacer un pequeño ahorro y nos vamos a farmear muy pero muy tranquilos otro consejo muy importante también nuevamente nos vamos a ir a los planos a medida que vayamos avanzando en el juego con estos puntitos que tenemos arriba vamos a poder ir desbloqueando nuevas cosas por ejemplo si yo ahora tuviera ganas de hacerme esta chaqueta reforzada debería aprender el plano como arriba tengo 70 puntos lo puedo aprender le damos clic ahí donde dice aprender y ya lo puedo fabricar obviamente tenemos que hacer el gorro la chaqueta por supuesto todo si no nos vamos a ir con una de una con una cosa de un estilo y con otra de otro estilo pero como pueden ver ya está disponible para crear y así con todas las cosas que vayamos necesitando cuando recién empecemos a jugar tenemos que hacer hogueras cuando recién empezamos a jugar tenemos que hacer un huerto por supuesto banco de carpintería la ducha ya les digo si se mueren de hambre o desea de la base no van a necesitar la ducha así que por ahí lo pueden hacer o por ahí no la radio ya viene hecha el corrector de lluvia es exactamente lo mismo si tienen hambre o si tienen sed se mueren en la base y salen a farmear y en cada caja que ustedes vayan a farmear es muy probable que les salga agua y comida cada cajita que ustedes formen es una roja verde o amarilla seguramente va a traer agua y comida así que de esa manera ustedes pueden ir juntando un montón y no van a tener que hacer absolutamente nada luego cuando ya quieren hacer por ejemplo un cuchillo de carnecero acá tienen el plano como pueden ver acá nos dice que nos pide 5 lingotes de hierro 5 cueros y 5 tablones de pino pero todo todo está acá donde dice planos absolutamente todo lo que necesitemos para hacer en el juego va a estar acá en la parte de planos y lo que necesitemos para farmearlo va a estar directamente hay lingotes de hierro y cuero estas dos armas son muy pero muy buenas el cuchillo de carnecero y para que está para los peques es la mejor armita es muy económica y aparte nos dura un motorazo y es muy rápido así que podemos mandar los zombies podemos matar a los zombies de manera muy pero muy rápida pero cada plano que ustedes necesiten hacer lo van a encontrar acá tienen la mochila y al lado van a tener entonces los planitos para hacer cualquier cosa que necesiten como ya les digo cuando lo terminen de hacer va a aparecer o en su mochila o en su defecto si ustedes han hecho algún objeto como un cofre se van a ir a la parte de muebles y acá van a tener lo que hayan farmeado otro consejo que le voy a dejar guarden absolutamente todo 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 lo que ustedes vean todo lo que ustedes consigan todo lo que ustedes vean en alguna cajita traiganse absolutamente todo como pueden ver yo acá tengo cualquier cosa cualquier cosa que se me cruce yo me lo traigo porque eso nos va a servir en algún momento todo todo lo que ustedes vean se lo van a traer aunque esté gastado aunque esté menos viejo aunque esté aunque crea que por el momento no le va a servir traiganse absolutamente todo porque todo les puedo asegurar que les va a servir ya sea para una cosa o para otra pero cualquier cosa no puede llegar a servir como pueden ver acá tengo una gorra que está gastada ustedes dirán para qué voy a guardar una gorra que ya está gastada bueno más adelante ustedes van a poder hacerse el reciclador que vamos a hacer nosotros entramos al reciclador ponemos esto acá y tenemos un porcentaje de que nos dé tejido grueso y un porcentaje pequeño de que nos dé cuero a mayor nivel de reciclador mejor cosas nos dará pero por eso les digo tráiganse absolutamente todo les va a servir para construir les va a servir para hacer armas les va a servir para avanzar en el juego para hacerse pisos para hacerse ropa para hacerse armas les va a servir para hacerse absolutamente todo y aparte porque siempre siempre cuando estemos avanzando y ya querramos hacer alguna cosita extra por ejemplo vamos a hacer la mesa de costura y ya nos va a pedir pegamento y ya nos va a pedir partes de goma por ahí el tablón de pino y el lingote de hierro lo podemos hacer pero no podemos fabricar el adhesivo y no podemos fabricar parte de goma de esas partes las tenemos que encontrar donde la vamos a encontrar zona de farmeo roja verde o amarilla sin ningún problema pero todo lo que se les cruce tráiganse lo a la base porque seguramente les va a servir una vez que tenemos ha salido al mapa global vamos a tener varias sonitas y una de las zonas que tenemos en la parte superior es esta solita que tiene el logo amarillo le vamos a hacer clic y tenemos el motel esta zona para los peques es muy pero muy buena no dejen de aprovechar esta zona como pueden ver nosotros vamos a venir otra vez con ropa he encontrado con ropa que tenía tirada ahí y un bate y un paro de golf después a medida que nosotros vayamos limpiando la parte del motel vamos a seguir encontrando armitas ventas cosas que nos van a permitir seguir avanzando pero el motel no dejen de hacerlo recuerden siempre que el modo de sigilo nos va a salvar un montonazo esta zona chicos es muy pero muy sencilla se reinicia cada un día y medio también la pueden hacer muy pero muy fácil muy tranquilos van a venir acá simplemente y van a matar un montonazo de zombies yo simplemente voy a hacer el motel hasta esta zonita acá voy a entrar vamos a matar rápido este zombie acá tenemos otra puertita que podemos abrir ahí se viene un zombie no se preocupen muchachos que con esta ropa no nos van a hacer mucho ahí tenemos un bate que nos va a cuidar bastante ahí matamos a los dos zombies al toque nomás donde veamos un cofercito lo vamos a abrir y acá seguramente tendremos alguna vendita ahí está perfecta esa venda nos viene muy pero muy bien esta venda por las dudas ya la vamos a dejar en este lugar esta zona como se abre como pueden ver ahí nos me dice una bombona de gas necesaria nosotros vamos a venir a este lugar y al lado de este camión de gas vamos a tener una bombona de gas ahí la vamos a llevar simplemente la llevamos hasta este lugar muchachos no se preocupen esto es muy sencillo lamentablemente esta bombona no se la pueden llevar seguramente muchos ya habrán hecho lo mismo pero no esta bombona no la vamos a poder llevar le damos unos golpes nos alejamos un poco porque la explosión es bastante fuerte y hay simplemente entramos a matar a estos zombies en esta zona no hay ningún problema no hay ningún riesgo el único problema que podemos llegar a tener en esta zona es esta llorona es esta gordita que tenemos acá que cuando gritan nos deja pegado pero después otra cosita no nos va a hacer así que simplemente empezamos a pegar y cuando empieza a gritar salimos y volvemos a entrar pero como pueden ver muchachos no hay ningún problema en esta zona en la zona de el motel ustedes la van a poder hacer muy pero muy tranquilos y siempre siempre llévense absolutamente todo lo que puedan de esta zona recuerden recuerden que ustedes cuando vengan vean un relojito arriba es que esa zona le queda ese tiempo así que ustedes pueden cargar su mochila con todo lo que tengan se retiran y vuelven a buscar lo que dejaron pero no dejen absolutamente nada nunca en ninguna zona traiganse absolutamente todo y hagan los viajes que sean necesarios obviamente si vamos a zona roja verde o amarilla de farmeo si morimos perdemos absolutamente todo por eso mucho cuidado pero cuando ustedes estén en una zona que tenga un relojito y ya lo vamos a ver en este mismo momento tenemos todo ese tiempo para volver así que ustedes llenen la mochila vayan a su base dejen caminando el personaje hasta donde tenga que volver para que no se pierdan absolutamente nada y hagan los viajes que tengan que hacer pero siempre cada vez que nosotros tengamos una zona ahí ven ahí arriba dice un día y 11 horas tenemos todo ese tiempo para poder volver por las cositas que hayamos dejado a cada zona que vayamos y que tengamos un relojito durante ese tiempo podemos volver sin ningún problema y si nos llegamos a morir en esa zona podemos volver por nuestras cosas otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que hacer todo lo que tengamos disponible de banco de trabajo nosotros vamos a tener hogueras perdón nosotros vamos a tener un huerto cada vez que tengamos nosotros un lugar vamos a entrar y arriba va a haber un carterito que dice recetas entonces lo que podamos poner en ese lugar nosotros lo vamos a tener disponible no dejen de hacer el huerto que nos va a permitir poniendo una semillita de nomadas dos zanahorias que con eso nos vamos a curar y con eso no vamos a morir de hambre ni de sed y nosotros vamos al horno de fundición al común vamos a poder hacer lingotes de hierro por lo pronto tranquilos después la van a poder hacer el reto pero por lo pronto lingotes de hierro sí o sí van haciendo porque son muy necesarios este banco de trabajo que es el banco de carpintería también es muy pero muy útil el tablón de pino nos sirve muchísimo es muy pero muy útil y acá tenemos también las hogueras para que son las hogueras para hacer la comida pero también muy importante para hacer el carbón el carbón también es súper súper importante y también no dejen de ser carbón porque se necesita carbón en cantidades industriales otro banquito que también tiene que hacer en la mesa de cantero la mesa de cantero nos permite hacer el ladrillo de piedra que el ladrillo de piedra ya nos va a permitir hacer paredes de mejor hacer paredes de mejor calidad acá también tenemos un secadero de carne el secadero de carne es muy bueno porque nosotros vamos a poner la carne común nos va a dar cecina que la cecina es muy buena para curarnos y aparte tipo si comemos una carne cruda nos va a curar un poco si comemos una carne secada al sol nos va a curar bastante más y también es muy importante porque el comerciante en algún momento nos va a pedir cecinas de carne así que siempre siempre un poquitito de carne en ese lugar con 20 ya está bien no sé no hace falta que se maten y acá tenemos otro banco de trabajo es el soporte para curtir piel cada vez que matemos un venado cada vez que matemos un globo nos va a dar carne y nos va a dar cuero ese cuero lo ponemos acá en la piel del cuero la piel perdón del animal y nos va a dar un cuero esto siempre siempre lo tenemos que tener súper súper lleno no dejen que estos bancos de trabajo descansen nunca nunca dejen estos bancos de trabajo descansen porque porque vamos a necesitar mucho hierro y mucho cuero para que necesitamos martín mucho hierro mucho cuero si yo me quiero hacer un cuchillo de carnesero voy a necesitar eso si yo me quiero hacer una palanqueta también voy a necesitar eso de cuando también voy a necesitar esto con esto nos podemos pasar la granja y con eso nos podemos pasar el búnker alfa en el canal tenemos guía para pasar la granja y en el canal tenemos guía para pasar el búnker alfa no se preocupen vayan tranquilos ya van a poder empezar a hacer la granja y ya van a poder empezar a hacer el búnker alfa si quiere para la ventura guía para que vean lo que significa pero para eso les digo entonces que los que los hornos hogueras y bancos de trabajo nunca estén vacíos siempre siempre traten de traer absolutamente todo lo que puedan acá yo voy a poner piedra en algún lugar yo me imagino que tendré madera acá está ahí tenemos madera y como pueden ver entonces tengo por ahí semillitas si no me equivoco para poner si ahí tengo siempre entonces yo voy a venir acá esto simplemente lo voy a dividir para que se vea en todo sentido ahí estamos en el huerto podemos poner la semilla acá ponemos los tablones por supuesto este me lo llevo solamente entran 20 así que si no lo sacamos no va a seguir generando ponemos ahí maderita esto lo sacamos me imagino que por acá también puedo llegar a tener hierro si no me equivoco si no tendré que salir a farmear no hay hierro me llevo carbón y si me llega a faltar carbón en la hoguera por supuesto tendremos el carboncito esto lo voy a dividir ahí está lo ponemos acá esto lo divido lo pongo acá esto sigue haciendo carbón voy a venir acá voy a poner el hierro y voy a poner el carbón citó de este lado y acá como pueden ver entonces ya me van a dar el lingote de hierro de esto nunca nunca debe parar muchachos siempre siempre cada banco que de cada banco de trabajo que ustedes tengan siempre deben estar produciendo porque de esto va a depender que nosotros avancemos o no en el juego si nosotros queremos hacer algún farmeo vamos a necesitar armas y de esa manera lo vamos a poder hacer la ropita sin ningún problema con esta ya podemos empezar a farmear en zona amarilla esta ropa como pueden ver es muy pero muy sencilla nos pide trozos de tela y fibra vegetal esto se hace de manera muy pero muy sencilla en este banco de trabajo a ver este banco de trabajo es el banco de trabajo para hacer placas de acero clavos placas de aluminio y placas de acero pero estoy buscando el banco de trabajo que me permite hacer o no lo hice a ver o no lo tengo hecho me parece es un banco de trabajo que nos permite a ver a ver perfecto mejor si no lo tengo hecho así les voy mostrando cuál es el banco de trabajo que necesito este es el banco de trabajo que van a necesitar para hacer eso mesa de costura esta mesa de costura nosotros vamos a meter en esa en ese en ese banquito vamos a poner fibras vegetales y nos va a estar dando estos recursos nosotros vamos a poner esta fibra vegetal en ese banco de trabajo y nos va a dar no va a estar dando trozos de tela con ese trozo de tela para poder hacer la ropa sin ningún problema me parece raro que no lo haya hecho pero bueno siempre algo siempre algo se nos puede siempre algo se nos puede pasar está bueno porque está bueno para ir viéndolo entonces lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer así que no olviden tampoco de hacer la mesa de costura estos bancos son muy importantes y estos bancos chicos no deben faltar jamás siempre siempre deben estar construidos y siempre deben estar trabajando dos solitas que nosotros vamos a poder hacer también es la granja y es el bunker alfa por lo menos el piso 2 por lo menos para lo menos para el piso 2 y la granja no vamos a tener problemas y las armas que vamos a necesitar ahí por ahí son un poquito más avanzadas de dónde las vamos a sacar las vamos a tener de manera gratuita este es el evento normalmente nos da tres envíos aéreos por día y un comerciante nos da tres envíos aéreos estos envíos los podemos hacer también sin ningún problema no es no necesitamos absolutamente nada nada para poder hacer esto igual yo me traigo estas cositas que tengo acá pero no vamos a necesitar absolutamente nada si nosotros queremos y entramos en modo sigilo podemos agarrar todas las cosas del envío aéreo y nos podemos ir mi recomendación maten a todos los zombies llévense toda la leña llévense todo lo que puedan conseguir y después ya se pueden retirar tranquilamente pero primero como siempre maten a los zombies y ya se puede llevar eso tranquilamente acá nosotros nos despedimos olímpicamente de este loquito adiós querido amigo muy bien y ahora simplemente abrimos el envío y ya nos vamos a nuestra casa de acá vamos a poder sacar armitas que nos van a permitir bastante bastante avanzar en el juego tenemos aplasta cráneos acá también nos puede llegar a dar este pistolas acá también nos puede llegar a dar machetes nos puede llegar a dar tuberías y algunas cositas más que nos van a venir muy bien pero seguramente le va a dar aplasta cráneos seguramente le va a dar masa de sierra y seguramente le va a dar machetes así que el envío aéreo y los comerciantes que acaba de salir perfecto ahí está el comerciante está ahí acaba de salir no se lo pierdan por nada del mundo que es el comerciante simplemente entramos a la base vamos a la radio y ahí nos va a salir un cartelito el comerciante te pide 5 atados de cigarrillos y te pide 5 es un ejemplo te puede pedir cualquier cosa te va a pedir 5 atados de cigarrillos y 5 cecinas ustedes se ponen eso en la mochila vienen hasta el comerciante lo intercambia con él y ya se vuelven con su armita porque seguramente te va a dar una escopeta seguramente te va a dar una una m16 una un machete una tubería y una masa de sierra seguramente alguna de esas armitas te va a salir pero el comerciante no lo pueden olvidar jamás no dejen pasar nunca ni el envío aéreo y no dejen pasar nunca el comerciante con eso y con las guías que yo tengo en el canal la granja antigua y con eso el búnker alfa aunque sea el piso 2 van a poder pasar sin ningún problema y ya van a empezar a recolectar muy buena cantidad de recursos bien y algo también muy indispensable que no se pueden olvidar por nada del mundo es hacer el reciclador este reciclador realmente les va a venir muy bien en todo sentido nosotros tenemos categorías ropa armas cuerpo a cuerpo otros mecánica electrónica y armas de fuego por lo pronto lo ideal sería subir la electrónica y la mecánica realmente con eso sería lo ideal para empezar a subir el reciclador para que nosotros vamos a subir este reciclador yo quiero encontrar alguna ruedita si es que tengo por acá ahí tenemos una rueda esta rueda de camión lo pueden gastar tranquilamente porque el camión no va a salir ya lo dijo que mira así que lo pueden gastar tranquilamente y nosotros vamos a empezar a subir el nivel de la mecánica cuando el nivel de la mecánica ya esté bien avanzado fíjate ya vamos a poder empezar a conseguir lingotes de acero por lo pronto yo mi consejo es que hagan el de mecánica y el de electrónica el de electrónica que vamos a poner si tienen vayan poniendo foquitos y si tienen vayan poniendo linternas con eso lo van a poder subir porque eso es lo más económico digamos lo que no nos da grandes recursos y ya lo vamos a poder ir preparando para cuando nosotros tengamos una pila que ya no va a dar que nos va a empezar a dar cobre y ya podemos ir poniendo celulares que nos va a dar componentes de alta tecnología no tengo nada no tengo nada para poner el reciclador bueno acá tengo mira una bombilla y una linterna esto es lo que pueden poner más adelante cuando ya tengan un nivel 20 25 ya podrá poner el teléfono móvil y la fina pero por lo pronto para subir bombilla la linterna estos transistores también lo pueden poner y el consejito que le van a venir realmente muy bien y esto yo calculo que muchas personas cuando recién empiezan a jugar para tener alguno algún que otro problemita para poder hacer el reciclador el reciclador que lo voy a buscar ahora mismo ya se me perdió el reciclador como puede ser yo pensé que estaba acá además el reciclador y resulta que parece que es avanzado ahí está nos va a pedir tres tablones de roble nos va a pedir hierro nos va a pedir lingotes de aluminio nos va a pedir una bombilla nos va a pedir tornillos y nos va a pedir partes de goma en el canal también está el vídeo de cómo hacer el reciclador teniendo una cuenta peque así que tampoco van a tener ningún problema para hacer el reciclador bien espero que la guía les haya gustado les ha servido yo creo que no van a tener ningún problema cuando empiecen a jugar ahí tenemos el chat de whatsapp también que pueden preguntar absolutamente todo pero yo creo que con estos consejos cuando recién empieza a jugar ya tienen para un par de meses les digo que si van a hacer pisos cajas para miar zonas que empezar a hacer el reciclador empezar a hacer armas y empezar a hacer la granja el motel y el búnker alfán que sea el piso 2 ya con eso tienen información para meses y meses de juego porque es un juego a largo plazo pero creo que no van a tener ningún problema para empezar sino como siempre les digo hay una parte de comentarios dejan las dudas consultas o las sugerencias que tengan así que hasta acá ha llegado la guía para principiantes hasta acá ha llegado la guía de cómo empezar a jugar las de guioner espero que les haya gustado servido y informado divertido de alguna manera y fue así como siempre les digo le dejan un like y lo comparten con la mayor cantidad de gente posible así seguimos creciendo un poquitito más en el canal dudas consultas y sugerencias y sos peque algo que preguntar y si sos pro algo que aportar que yo me haya olvidado que seguramente algo me olvidé porque bueno yo hago un guión antes de hacer un vídeo pero siempre algo se te olvida ya hace mucho tiempo que dejé de estar haciendo farmeos pequeños así que alguna cosa seguro me voy a estar olvidando pero vos que sos peque poned en la parte de comentarios y si sos pro también déjalo para ayudar a los que vienen empezando a jugar recién como les comentaba recién entonces cualquier duda con su sugerencia ahí abajo en la parte de comentarios y nos vemos en otro vídeo o directo muchas gracias a todos y saludos